Hola, hola mi gente, acá les estamos mostrando otro nuevo video, como pueden observar, pues el cumpleañero dando su expresión, pues, con alegría y tristeza, lo mismo, ¿verdad? Pero mi modo de estar, ¿cómo pueden escuchar las palabras de él? Pero le doy gracias a todos mis hijos, a todos, a todos, le doy las gracias, igualmente, como a los que no están perdiendo, como a los que están perdiendo, igual les doy las gracias por acompañarme, y la gracias, pues, que Dios les ha dado a ellos, de reconocer que tienen un padre, porque, de uno de ellos, pues, se me ha apreciado, se me ha olvidado de mí, pues, todos han estado atentos, y siempre, pues, han estado conmigo. Como pueden observar, pues, él recordando a sus hijos, ¿verdad? Aunque no todos están acá con él, ven, a los que están, sí, el trabajo de él, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y por todo, pues, que él las tiene, en vida a todos, la primera en, no le puedo sacar el número de años, pero, ya, el mayor, ya casi me alcanza, y la menor, pues, también, casi está de mi edad, también, ya de, 21 años, no me equivoco, y yo me siento de 21 años, también. Pero, lo que sí, estoy agradecido, es que, Dios, me ha pedido a él, me ha dado a mí, pues, él, actualmente, está cumpliendo sus 80 años, ¿verdad? ¿Cómo pueden escuchar? No sé, pues, pero, espero que Dios se siente alegre, venga, por los años que Dios le ha dado de vida. Siguiendo y adorándome a él, siempre, 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 humillado, venga, ante sus pies. Bien, quizás, pues, ya no tengo palabras, como, agradecerle a Dios, pero, eso no voy a tratar, porque es un poco breve, pues, el momento. Pero, sí, quiero decirle a todos, a todos, pues, que me acompañen a mi casa, a mi hogar, a mi hogar, pues, donde estarán los caminos con nosotros, ahí también, porque eres de otro lugar. Quiero que todos me acompañen a mi hogar, pues, en mi hogar, pues, en mi hogar, pues, en mi hogar. Y, a mi hogar, pues, les tiene un riquísimo almuerzo, ¿verdad? De agradecimiento a Dios. Él agradece a Dios. No sé si usted ya está un poco alcanza, ahí, pero vamos a hacer lo último, para hacer la oración final. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlos que se nos quede en la parte de acá abajo. Y se lleva el momento de lo que se le llama la oración de incitaciones. Si usted lo quiere abrazar, lo quiere chiñar, puede estar tiradito. Yo creo que no va a ser difícil chiñarlo. Lo puede hacer. Los hermanos en este momento, pues, van a felicitarlo. Van a hacer sus felicitaciones, ¿verdad? Los hermanos en Cristo, hermanos en carne, y toda la familia, pues, gracias a Dios, se encuentran acá. No todos, pues, pero la mayoría sí, ¿verdad? Para agradecerte a Dios lo que ha hecho. ¿Verdad, Señor? Comecemos a la edad. Ya están felicitándoles, ¿verdad? Que bonito, ¿verdad? Llegar a los años que nuestro hermano está cumpliendo, ¿verdad? Sus ochenta años de vida. ¡Qué bendición! Espero que nos lleguemos nosotros también, ¿verdad? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Pues nosotros también, pues, los hicimos presentes este día, pues, por motivos de invitación también, pues, acá estamos presentes, también dándoles, pues, saber lo que ha sido, lo que es este bonito culto agradecimiento, ¿verdad? De los años que nuestro hermano ha cumplido, ¿verdad? Es una gran bendición que Dios le ha dado, ¿verdad? Llegar hasta sus ochenta años de vida. Bueno, allí pasó hasta aquí, que a dar las felicitaciones, ¿verdad? Ahí va el moncho también, ¿verdad? Como pueden observar, pues, mucha familia, muy conocida, ¿verdad? Se encuentra en este lugar. Bendiciones. No se nos olvide apoyarnos, mi gente. Esto ha sido de una gran bendición poder encontrar estos videos, ¿verdad? No se nos olvide apoyarnos a nuestro canal de YouTube, como El Salvador y sus aventuras en el campo y la ciudad. Bendiciones a todos, mi gente. Bendiciones a todos. Gracias por ver el video.